Hola a todos, la verdad que para mí es un momento especial, un momento de mucha emoción, porque en este club nací futbolísticamente, hoy cumplo 18 años de casado y acá conocí a mi mujer, que hoy está presente con mis 3 hijos, poder hacer realidad este sueño de esta cancha para todos estos chicos que la van a poder disfrutar, para nosotros los más grandes, los adultos, tiene un sabor especial y la verdad que detrás de este esfuerzo hay mucha gente que trabajó en silencio. Hay que agradecer a toda esa gente que se sumó, que desde el primer día que pensamos que esto podía ser realidad, siempre puso el hombro y hoy estamos cumpliendo este gran sueño. Ayer justo en la fiesta de veteranos, yo recordaba muchísimos lindos momentos que hemos pasado juntos, este es un club familiar, este es un club de amigos. Hoy me toca vivir en Italia, pero conservo mis mismos amigos y eso creo que en la vida no tiene precio. Y esos mismos amigos los conocí acá en este club. Así que este club para mí significa mucho, lo voy a llevar siempre en el corazón. Tuve muchísimos reconocimientos a nivel internacional, pero sin duda este es un reconocimiento especial por todo lo que significa talleres para mí y ojalá que todos estos chicos puedan crecer con los valores sanos y que estos chicos puedan disfrutar de estas instalaciones porque creo que hay que volver a eso, porque cuando nosotros empezamos a conocer el club vivíamos desde la mañana hasta la noche y lo disfrutábamos muchísimo. Ahora creo que estos chicos merecen también esta oportunidad y les deseo lo mejor para el futuro de todos ellos. Y agradecer a toda la gente que colaboró, que se acerca, que siempre quiere que este club sea siempre más grande, que este club sea siempre reconocido. Y también no me quiero olvidar de lo que hicieron por mi fundación. Una fundación que como antes sentía hace 15 años que existe y este club también siempre me abrió las puertas. Así que muchísimas gracias. Aprovecho que es un momento especial para decirles a todos una muy feliz Navidad, un muy buen 2018 y que nos vea juntos a todos acá disfrutando de esta cancha que nos costó, pero hoy lo podemos hacer realidad. Muchísimas gracias.